El alcalde electo de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, aclaró que gobernará haciendo valer su mayoría simple de 10 concejales en el seno de la Corporación Municipal y que no está previsto ningún acuerdo de gobernabilidad con Vox, que ocupará dos asientos en el salón de plenos cuando se constituya el Ayuntamiento el próximo 17 de junio. El futuro alcalde de la Ciudad Industrial recalcó que el Grupo Municipal del Partido Popular hará valer su peso para gobernar bajo un criterio de independencia respecto al resto de formaciones, si bien matizó que este factor no es obice para entablar conversaciones con el fin de alcanzar posibles acuerdos puntuales que faciliten la gestión municipal en determinadas cuestiones. De otro lado, Ruiz confirmó que una de las primeras decisiones tras recibir la vara de mando será bajarse el sueldo un 5%, con lo que pasará a cobrar 54.051 euros, aunque aún tiene que concretar el mecanismo jurídico para formalizar una decisión que pasará, en todo caso, por desvincularse totalmente de la gestión de su empresa y prescindir de su salario y emolumentos como socio de lo mercantil. Por otro lado, el diputado nacional del Partido Socialista y secretario general del PSOE en Puerto Llano, Miguel Ángel González Caballero, anunció su renuncia a ejercer cualquier cargo institucional en la próxima legislatura, aunque seguirá al frente de la agrupación local del Partido Político. El dirigente socialista realizó este anuncio en redes sociales después de que la formación progresista perdiera el poder en Puerto Llano a manos del Partido Popular tras 44 años ininterrumpidos de gobierno. Hoy quiero informaros de una decisión que medité hace unos meses. No seguiré como diputado en la próxima legislatura ni ejerceré ningún cargo institucional, escribió Caballero, quien agradeció el apoyo de todas las personas que le acompañaron.